Desde la implementación del sistema de admisión escolar, las filas por conseguir un cupo en el establecimiento de preferencia de los apoderados se han repetido a lo largo de todo el país y Ñuble no es la excepción. En los colegios Seminario Padre Alberto Hurtado, Instituto Santa María y Concepción de Chían ya comenzaron las filas para tratar de obtener una vacante en dichos establecimientos. Los padres se han organizado a través de un sistema de grupos para conservar los puestos y verificar que se respete el orden de llegada. De esta manera esperan ser los primeros en anotarse en el registro público y así optar a los posibles cupos disponibles que informa el colegio el próximo 3 de enero. En el Padre Hurtado, la fila comenzó el 17 de diciembre y actualmente hay cuatro grupos con un total de 52 personas. Durante estas casi dos semanas se han organizado por turnos donde algunas familias dejan sus autos estacionados y en las noches duermen en sus vehículos o carpas. En el Colegio Concepción comenzaron el lunes 26 y ya llevan 56 personas, mientras que en el Instituto Santa María el propio establecimiento les facilitó las dependencias del gimnasio 1 para que los padres pernocten ahí. El Ceremia de Educación, profesor César Riquelme, explicó que este fenómeno se produce en aquellos establecimientos que tienen más demanda que oferta de matrícula. Y aunque lamentó que las familias tengan que realizar estas filas, informó que el Mineduc ha recomendado a los colegios que ofrezcan un sistema online para hacer su registro público y así evitar estas situaciones. Finalmente destacó que para aquellos estudiantes que por alguna razón quedaron sin matrícula podrán optar a una vacante en los establecimientos disponibles de la región.